Autoridades, si usted nos acaba de sintonizar, le reitero que a las 20 horas con 52 minutos fue la última vez que fue captado por este sistema permanente de videovigilancia del penal federal del antiplano Joaquín Guzmán Loera y que en estos momentos ya se ha confirmado por parte de las autoridades de la Comisión Nacional de Seguridad que se ha fugado esta persona que ha sido considerado como el narcotraficante más buscado de México, nuevamente se encuentra en esta situación de estar evadido de la acción de la justicia y ahora nuevamente prófugo Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Es la información que le tenemos hasta estos momentos, le seguiremos informando en las posteriores cápsulas a lo largo de esta madrugada, siga con la programación de Foro TV. Muy buenos días.